Dios te bendiga más, aleluya, es maravilloso estar en su presencia, que lindo hermano, que lindo, que lindo, verdaderamente es glorioso estar en la casa del Señor, que lindo cuando hay un pueblo que les busca de corazón, amén, Dios se quiere glorificar. Hay una palabra en la Biblia, yo lo voy a predicar esta tarde, amén, pero quiero dejar una palabra, dice la palabra de Dios que los ojos de Dios contemplan la tierra, diga conmigo, los ojos de Dios contemplan la tierra, y dice que Él mira y va buscando a ver si encuentra, gloria sea al Señor, alguien sobre el cual Él pueda manifestar su poder en favor de los que le buscan. ¿Escuchó? ¿Qué es lo que hace Dios en este día? ¿Dónde están los ojos de Dios puestos en este día? Aquí, sobre tu vida, toca al que está a tu lado, y los ojos de Dios están sobre ti en este día. ¿Y por qué? Pregúntale por qué están sobre mí. Díganle porque Dios quiere manifestar su poder a tu favor. Yo creo en ese Dios, yo no sé si ustedes lo creen, yo creo que sí. Y le doy la gloria, y le doy un aplauso a Dios también, aleluya, gloria a Dios. Porque Él quiere manifestar su poder en favor que el Dios que le busca, gloria a Él. Y en este día, gloria, vamos a ir a nuestro hermano Walter, gloria sea al Señor, que va a ser el mensajero del día de hoy. Y vamos nosotros a escuchar la palabra que Dios ha puesto en el corazón de su siervo. ¿Amén? Vamos a pedir para nosotros salir en este día bendecidos. Así que, pónganse sobre sus pies y vamos a orar para que Dios bendiga a Erebrador, gloria a Dios. El cual Dios en este día le ha entregado tremenda tarea, gloria a Dios, que es traer la palabra a su pueblo. Eterno Dios, sube Padre, te doy gracias por este día, por tu amor, tu misericordia. Y te damos gracias por este hombre, Señor amado, al cual tú estás preparándolo día a día, Señor, formándolo para cada uno de nosotros. También Dios mío, Padre, te pido en esta hora, Señor, que tú le des la gracia del Espíritu Santo. Te pido, Señor, coloca, Señor, un corazón encendido en el fuego de Dios. Y te pido, Dios, aleluya, que en tu presencia, Señor, opere sobre Él, Dios mío, aleluya. Y que pueda entregarnos en este día, tu semilla, la cual caerá en nuestros corazones y producirá el 30 al 70. Y haciendo por tu Padre, lo ponemos en tus manos y ponemos también esta asamblea en tus manos para que usted se glorifique a favor de su pueblo en este día. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Nuestro hermano, guarda con nosotros, amén. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga más. ¿Cuánto puede parar un pueblo agradecido de alabar a Dios? Cuando hay alguien agradecido, cuando hay alguien por el que Dios ha hecho algo, sinceramente la alabanza fluye de una manera genuina, de una manera natural. Así es que Dios quiere que el pueblo vea alabre. ¿A dónde estaríamos nosotros ahora, hoy día, sentados, si el Señor no hubiera tenido misericordia en nuestras vidas? Bendito sea el nombre de Dios. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de estar aquí al frente del pueblo de Dios, de los santos de Dios, del pueblo que Dios un día dice su palabra que va a descender del cielo y lo va a venir a buscar. Es una responsabilidad grande y es un honor también de parte de Dios poder estar aquí en este día a predicar su palabra. Yo espero que el Señor ponga las palabras adecuadas en mis labios. Yo espero que el Señor me use como un vaso. No vea al hombre en este día, vea la palabra y lo que Dios quiere hacer en su vida. Si usted ha venido con una necesidad, con una enfermedad, con algún problema, mire, no soy yo, no somos nosotros que lo vamos a amar. Pero aquí en medio de nosotros hay un poder interno, hay un poder calmísimo que sí lo puede hacer. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios? Yo lo creo. Gloria a Dios. Yo voy poniendo a mirar a Dios manifestarse a mi vida de una manera poderosa. Por eso le doy gracias al Señor. Y soy agradecido con Dios. Déjeme decirle que para todos sabemos que no es nuevo, estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos donde miramos muchas cosas que a lo mejor antes no se miraban. Miramos desastres, miramos como la naturaleza, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Está causando mucho dolor. Pero sabemos que para nosotros los cristianos eso no es nuevo. La palabra nos ha advertido, dice la palabra de Dios, que los tiempos, ¿verdad? Van a ser más malos todavía. Eso es normal para el Hijo de Dios, por eso es que nosotros debemos de estar siempre firmes, siempre perseverar en lo que dice su palabra. Gloria a Dios. En este día déjeme decirle que Dios ha puesto una palabra en mis labios y la ha dado, como dice así. Usted sabe cuando Dios le da, le mata aquí a usted, mire, al pastor no se lo reveló ni sangre ni carne, gloria a Dios. Pero el Señor me ha puesto una palabra aquí, mire, porque mire, no la podía decir que estaba aquí, que tenía que salir, gloria a Dios. Entonces, porque esa palabra fue para mí primeramente, yo sé que Dios, Dios quiere hacer algo, ¿cuánto lo cree? Mire, hermano, si usted lo cree, Dios es capaz de hacer muchas cosas como usted. Si no, a veces nosotros no lo creemos, a veces nosotros no creemos en nosotros mismos. Pero Dios, como es cierto, a todos está bien. Y Dios sí sabe que usted sí lo puede hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Yo le voy a hablar, puedo hablar por mí mismo. Dios, yo hace años atrás, era imposible que yo le diga que él podía estar aquí. Y era un hombre penoso. Bueno, sí, no, sí era un hombre penoso, pero le doy la gloria a Dios. Ya Dios se ha llevado a hacer todas esas penas. Y todas esas cosas, pero Dios pudo mirar que sí lo podíamos hacer. Y también yo le puedo decir a usted, usted lo puede hacer. Lo que nosotros necesitamos es aprender a escuchar a Dios. Y le digo también esto a los niños. Dice la palabra que Dios le habló a Samuel cuando era cuando? Un niño. Tenía alrededor de 5 o 6 años Samuel cuando Samuel ya escuchaba la voz de Dios. Dios ungió a David cuando tenía alrededor de 15 años. Era un adolescente. Le habló esto a un adolescente. ¿Cuánto adolescente era él? Bendito sea el nombre de Dios. Dios no cambia sus estrategias, hermanos. Dios no cambia la forma de actuar en nuestras vidas. Dios usa exactamente las mismas. Dios usa con diferentes personas. Dios encontró a una mujer llamada Ruth en momentos de dificultad. Y Dios la bendiga. Y así a lo largo de la historia le pudo repasar muchas vidas en las que han sido cambiadas cuando Dios se involucra en la vida de la persona. Pero ¿sabe qué pasa? En muchas oportunidades Dios se ha acercado a nuestras vidas de muchas maneras. Pero lo hemos podido escuchar atentamente la voz de Dios. Yo espero que en este día la verdad esté dos horas y media de su tiempo. ¡Gloria a Dios! Pero le ganan a nosotros la digo, no, no, perdón. ¡Gloria a Dios! Voy a decir que el Señor sea, llame conmigo. ¿Ustedes como? Sí, sí, sí. Bueno, por ahí estamos. ¡Santo! Le voy a pedir que busquemos en la Palabra de Dios, en el libro de Ego, en su capítulo 36, en su verso 1 en adelante. ¡Gloria a Dios! Señor, calado esta palabra, hermano, es una palabra muy conocida, muy sencilla. Pero yo sé que tiene un gran poder y un gran valor, que Dios puede transformar muchas vidas a través de ella. A veces nosotros estamos tan cerca de Dios, pero Dios está tan largo de nosotros. ¡Gloria a Dios! Creemos nosotros que estamos cerca de Dios, pero Dios está largo. ¡Gloria a Dios! Es tiempo que nosotros aprendamos a saber atender al Dios a quien le buscamos que esté cerca de nuestras vidas. El libro de Ego, capítulo 1, en su verso, en su capítulo 36, perdón, verso 1, vamos a leer en únicamente 7 versos. Y así que, doy gracias a Estúbal, ¡Gloria a Dios! Ahí está Estúbal, como siempre, que Dios lo bendiga. Estúbal de una manera especial, ¡Gloria a Dios! Gran varón en la almacena, en los caminos del Señor. Y es, en los caminos del Señor, se sigue siempre confiando en Dios. ¡Gloria a Dios! La palabra de Ego, bajo dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Añedió, Eliú, y dijo, En el verso 2, Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos, y atriburé justicia a mi Hacedor. Porque, de cierto, no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en su consejo. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerzas de sabiduría. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes, los pondrá en trono, para siempre serán exaltados. Puede ser plástico. Bendito sea el nombre de Dios. Si yo le explicara a usted esta palabra, esta historia de la vida de Job, usted ya la conoce. Bendito sea el nombre de Sinovoto. Ya sabemos quién era Job. Pero en este día, yo quiero hablarme acerca de alguien, de un marido llamado El Dio. Bendito sea el nombre del Señor. Te voy a resumir brevemente, con la ayuda de Dios, lo que estaba pasando. Sabemos nosotros que Job, ¿verdad? Era un hombre, como dice la palabra, que es un hombre justo, y era temeroso. Y era apartado del mar. Ese era como Dios lo miraba, como decía el pastor. Dios había mirado a Job, y tenía a Job esas tres condiciones. Era un hombre justo. Era un hombre que era apartado del mar. Y era un hombre que era recto. Y temeroso de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Job estaba apareciendo, ¿verdad? Un momento difícil. En este tiempo estamos pasando momentos difíciles. Bendito sea el nombre de Dios. Hay naciones, hermanos, hay pueblos que están sufriendo. Gloria a Dios. Y nosotros no podemos ser ajenos a la necesidad de muchos y al dolor de muchos. Hay hermanos nuestros que están allá. Como oramos en un culto de oración, oramos, bendecíamos a esos hermanos, porque sabemos que hay hijos de Dios que están sufriendo. Agradecimientos por desastre, por persecución, por muchas cosas. En este caso, Job estaba pasando momentos difíciles. Cuenta la historia que dice que Job tenía siete hijos y tenía tres hijas. Y tenía posesiones. Tenía siete mil ovejas, tres mil camellos, cinco mil ayuntas de huevos, cinco mil asmas. Ese era Job. Era un hombre respetado, un hombre que tenía muchas cosas. Pero Job, en el verso 36, Job había perdido todo. Todos los materiales que Job tenía lo había perdido. Y habían llegado tres amigos a visitar a Job. A estar con él. Cuenta la historia que dice que aquellos hombres que cuando llegaron a ver a Job dicen que no le dijeron nada, sino que se postraron los mismos en sus vestiduras, echaron un ceniz encima y no hablaban por siete días. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que ellos no podían entender por qué Job estaba padeciendo. Y empezó cada uno de ellos a hablar y a dar decretos y empezaron a decir que tú habías pecado, que Job por tú, no ser tuálogo del cielo, por eso estaría viendo todo esto. Y empezaron ellos a culpar a Job. Pero bendito sea el nombre de Dios. Que Dios, hermanos, siempre Dios tiene a una persona en el lugar oportuno. Cuando un hijo de Dios está en dificultades, Dios no lo abandona. Dios siempre tiene a alguien para que le dé una palabra de aliento que lo sospecha. Job era un hombre que amaba a Dios. Pero Job estaba en dificultades, estaba destrozando su salud y toda su mente y todas sus cosas y muchas circunstancias estaban pasando alrededor de él que él necesitaba una palabra de parte de Dios. Y nosotros conocemos la historia. A veces nosotros, hermanos, somos actuados de la misma manera. Cuando estamos pasando circunstancias, situaciones difíciles en nuestra vida, vienen nuestros amigos y lloran por nosotros y están a nuestro lado. Pero esa es la palabra de Dios que ellos tienen en su boca en muchas oportunidades en el oración. Pero qué bueno es Dios. Que Dios a nosotros los haya amado a declarar, como decía el pastor al principio de oración, los ha dado el poder que Dios nos ha dado a nuestra lengua. Porque con ella se puede dar vida, pero también se puede dar muerte. Pero Dios a nosotros los ha llamado, ¿qué? A dar vida. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la palabra no es para destruir a nadie, sino al contrario, para levantar al que está caído, dice la palabra, para sanar al que está enfermo, para romper prisiones, para sacar todas las cosas, toda la liga, una que les digo que las circunstancias de la vida los pongan a nuestra vida, para eso es la palabra. Y para eso Dios los tiene a cada uno de nosotros. La visión de cada uno de nosotros es no señalar, no juzgar, no mirar a otros, sino declarar la palabra de Dios en la vida de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algún gigante que Dios no pueda derrotar? ¿Habrá algún muro que pueda detener a Dios? ¿Habrá algún río que pueda detener a Dios? ¿Habrá algún mar que pueda detener a Dios? ¿Habrá algún salón que pueda detener el globo de Dios? Ninguno de ellos puede encontrarlo. Por eso nosotros, Dios, tenemos que aprender a defender quién es Dios. Dios es un gigante que está a nuestro lado. Dios es el que dice que actúa esa palabra como poderoso gigante. A veces miramos el problema, que yo sé que nos agobia. Las circunstancias de la vida las miramos grandes. Pero nosotros volvemos a ver a la palabra más grande es nuestro Dios que todas esas cosas. Dios nos ha sacado a nosotros nuestras tierras de janas. La mayor parte de los que estamos aquí venimos de tierras de janas. Dios nos ha traído a esta nación en el verso 3. Mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, aquellos hombres que estaban hablando con foco, dicen que eran personas que habían amado conforme al pensamiento mismo de ellos, a sus experiencias, a sus vivencias, a lo que ellos conocían. Pero que bueno es cuando nosotros venimos y nuestra boca está llena de palabras de Dios y podemos declarar la palabra de Dios. Ah, no es posible que todo es posible. Ah, no es difícil. No hay nada difícil para Dios. Pero para eso tenemos que aprender nosotros a depender de Dios. Elifaz de Mita, Vintaz o Aita, y Josacuara de Mata Pita, yo si no lo voy a poner ninguno de esos hombres así, yo no lo voy a poder pronunciar. Gloria a Dios. Pero esos hombres hablaban con suerte en el corazón a lo que ellos sentían, a lo que ellos tenían mirar con sus ojos. Pero dice la palabra que Elihu era un joven que se había acercado, él no había ido, él no venía a, él no era amigo de Dios pero él estaba ahí y dice que era un joven. ¿Cuántos jóvenes tenés aquí? Yo le meto la mano. Ya, pues el joven hay uno, el joven hay dos. ¿Cuántos jóvenes hay? Gloria a Dios. Bueno, yo me siento joven. Gloria a Dios. Pero, déjenme decirle que dice que Elihu tuvo que esperar su tiempo. Mientras los ancianos, mientras los sabios hablaban, daban el decreto y pronunciaban el porqué para decir justo, dice que Elihu estaba escuchando. y como él era el más joven, tuvo que esperar. Pero déjenme decirle que todo tiene su tiempo en las manos de Dios. En el tiempo de que hablele a su voz. Porque dice en el verso 3 y en el verso 4, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Porque, ¿de qué palabra está hablado? De la palabra de Dios. Contigo está el que es íntegro en su concepto y ese era todo. Y esa era la visión, esa era como Dios miraba, pero siempre íntegro. Dice la palabra. Porque de cierto y no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en su concepto. Mira lo que dice el verso 5. He aquí que Dios es grande. Yo pensé que iban a ver muchos momentos. Porque he aquí que Dios es grande. Y Dios es grande. Y grande. Gloria a Dios. ¿Quién se puede comprobar a la mano de Dios? ¿Quién puede tener los ojos que tiene Dios? ¿Quién puede tener la mente que tiene Dios? Si dice que sus pies sobre él dice que sus pies la mierda es en su pie. Esa es la palabra. Esa es la palabra del salmo 155. Grande es y digno de su prema alabanza. Su grandeza es desgrutable. No se puede describir la grandeza de Dios donde ustedes sirven. No se puede describir la grandeza de Dios que lo escogió. No se puede describir la grandeza de Dios en su vida. Gloria a Dios. Yo no sé quién me había dicho a Bob que su Dios era grande. Pero Bob le dio una frase que me gusta. Y él dijo que hubo en todos esos problemas que estamos pasando. Aún que había perdido sus 10 hijos que tenía 7 hijos y 3 hijos. Aún que había perdido todas si han bebido menos que había perdido todos los bienes que tenía. Dice yo sé que mi redentor vive. Y aún si fuera otro y ahí me levantamos. Yo sé quién le había hablado porque Cristo aleluya que no sea el nombre de siempre la vida que no sea muy fuerte. Gloria a Dios. Miren hermanos nuestro redentor vive. Nuestro redentor está vivo y aún donde quiera que vayamos aún en las circunstancias que tenemos y ahí nos va a levantar la gloria a Dios. Eso es para aquel que confía en Dios. Para aquel que tiene a Dios de su lado la gloria a Dios. Aquel que se ha acercado de una manera de una manera genuina. Yo no quiero vivir alejado de Dios hermanos. Yo no quiero vivir más alejado de Dios. Yo viví por muchos años apartado de Dios y fueron muchas cosas las que me pasan. Yo no quiero que me pasen ni la mitad de lo que yo viví. Yo sé que por eso que el salmista lo pide así y de esa manera. Yo me alegre a los que decían a la casa de tu madre de Dios porque aquí en la casa de Dios no es de Dios. Aquí, aquí si estamos seguros no es de Dios. Castillo, suerte, tome suerte y siempre está en palabra. Escudo de su Dios dice. El que habita bajo el abrigo del Espíritu. Yo no sé si quiere habitar ahí. Yo no quiero salir de ahí que el Señor que yo le me dé fortaleza por vivir siempre eternamente ahí a su lado. ¿Quién podrá ser el ofrende hermanos porque necesitamos con el gigante? Yo no sé cuál es el gigante que tú tienes pero David cuenta la historia de que tenía uno en frente. No le vean azar al gigante. Mira a Dios. No le vean un espado gigante. Mira a Dios. Gloria a Dios. Y David salió de la frente a la batalla porque no tuvo miedo porque él sabía quién era que estaba con él. A veces la enfermedad hermano las circunstancias de la vida son gigantes en nuestra vida pero es tiempo de revocarnos. Es tiempo de pasar por encima de ellos. Gloria a Dios. Yo quiero que le digas algo una vez que le hice una pregunta a un maestro que tenía en el Instituto. Un hombre pastor por muchos años y él le dije hermano cuando usted está en problemas y en dificultades ¿qué usted hace? ¿cómo usted ha podido su vida ministerial su vida en el camino del Señor ¿cómo ha sido? ¿qué usted ha hecho? Y me dijo te voy a decir te voy a tomar un secreto yo me he movido de esta manera cuando al frente de mí hay un problema yo no peleo con este problema yo voy delante de Dios yo le pregunto Señor este problema usted está con lo opositas tú o lo opositas en el enemigo y Dios como nosotros dice tenemos relación con Dios que va a decir si es de parte de Dios es porque quiere que tú irés al otro lado yo no sé si usted me va siguiendo de lo que le quiero decir si es de parte de Dios es que Dios quiere que tú irés al otro lado de algo Dios te quiere apagarte pero si es seguro dice la palabra de Dios es como el problema que hay en el enemigo que te está a veces impidiendo tu bendición es tiempo que empecé a darte vuelta porque seguro se va a caer y tienes que pasar por encima de la gloria a Dios pero le voy a decir el tercero que es en muchas oportunidades es lo que nos pasa a nosotros en muchas oportunidades hemos sido nosotros los que construimos ese muro bendito sea el nombre de Dios en muchas oportunidades hermanos y se lo digo delante de Dios en muchas oportunidades los muros más grandes nosotros mismos los hemos construido pero que bueno que es Dios que Dios nos está hablando porque está hablando de muros está hablando de circunstancias está hablando de que hombre no te deja pasar llámalo como tú quieres gigantes problemas enfermedades desiertos llámalo como tú quieres si el desierto o el problema que tú estás viviendo esa consecuencia de tu forma de caminar es tiempo que tú pares de caminar de esa manera bendito sea el nombre de Dios es el tiempo que yo deje de caminar si tengo un muro por encima que no merece avanzar y no es el cuerpo de Dios y no es el enemigo que me ha puesto pues ese fruto tengo que quitarlo gloria a Dios me corresponde a mí pero si el muro lo puso de mí hermano avanza no hay nada que lo impida gloria a Dios camina cerca te pelea aleluya destruyó Dios lo va a quitar de tu camino para que no avance obtenió un muro que pensó gloria a Dios que el enemigo le había puesto gloria a Dios pero vos pudo pasar por encima de él y vos recibí la bendición que Dios tenía tras su vida y Dios le dio yo poder que lo que fue que mi yo no sé cuánto lo cree aleluya y alaba la gloria de Dios yo siento la presencia de Dios hermano aleluya desde que entré en esta casa pude sentir algo diferente gloria a Dios yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer en un muerte día pero Dios quiere quitarte la vida de alguien gloria a Dios porque Dios puso esta palabra aquí en mi vida primeramente es tiempo que todas esas cosas que me impiden caminar tienen que quitarse llamadas de enfermedad llamadas de incustancia llamadas de tiempo no sé cómo usted las pueda llamar gloria a Dios pero es tiempo que yo te acerque al Creador gloria a Dios para que todas esas cosas se caigan en mi vida porque dice la palabra que para Creador todo le es posible pero para que todo eso suceda tenemos que aprender a honrar a Dios tenemos que le cantaba como principio tenemos que bendecir a Dios y bendecir a Dios es honrarlo usted sabe lo que es bendecir a Dios es atribuir a todo lo que le pertenece a Dios mi alabanza no le pertenece a todo le pertenece a Dios es honrar a Dios mi tiempo no le pertenece al mundo me pertenece a Dios eso es honrar a Dios eso es bendecir a Dios Dios se hunda se place cuando hay un pueblo que le atribuye todo a él bendito sea el nombre de Dios Dios le dijo a un hombre llamado Josué nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida iglesia nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente gloria a Dios porque Dios está contigo aleluya así como ha estado hoy así va a estar mañana así va a estar hasta que el venga en todos que haga solo dice la palabra mi alma daba a todos poderosos mi alma daba eterno aleluya porque Dios vienes como un hombre a Dios porque Dios dice que lo honra al que le honra tú quieres ser honorado aquí leíamos en el verso aleluya ahorita voy para ella dice la palabra en el verso sella lo que leíamos no otorgará vida al impío usted sabe cuál es el impío aquella persona que no conoce a Dios aquella persona que no conoce a Dios es el impío esa gente no tiene vida hermano gloria a Dios Dios tenga misericordia de ellos y la misericordia de Dios los puede alcanzar porque un día está con nosotros en las mismas circunstancias dice la palabra no otorgará vida al impío pero a los afligidos dará su derecho al santo dice la palabra de Dios hermanos dice la palabra de Dios en el santo 51 que dice que los sacrificios que le agradan a Dios miren que voy por ahí el sacrificio que le agradan a Dios dice que es un espíritu quebrantado y un corazón con su espíritu Dios no lo rechaza Dios no lo echa afuera Dios no tiene con él aleluya mi alma ama a Dios el sacrificio que le agrada a Dios es un espíritu quebrantado y un corazón constricto y humillado Dios no lo rechaza ahí está el secreto de tu bendición ahí está el secreto de honrar a Dios cuando mi espíritu se quebrará aleluya por medio de su palabra cuando mi corazón te siente aleluya y ya no pienso yo sino que empiezo a hablar conmigo pues ya no vivo yo mas Cristo vive en mí aleluya y es cuando empieza a romar con todo el chubito ahí es cuando empiezan a caer toda mi la duda ahí es cuando se empiezan a romper toda la cadena toda maldición toda enferma todas circunstancias empiezan a caer no hay que enferma no hay cosa que pueda sostener la palabra de Dios no hay cosa que un hombre y una mujer que le busca a Dios y en el corazón y su corazón está contricto y humillado no hay nada que no pueda lograr y mire quien lo dijo y en que circunstancias está el nombre bendito sea el nombre de Dios y muchas oportunidades nosotros estamos así hermanos es tiempo que empecemos a leer las palabras es tiempo que empecemos nosotros a buscar más de Dios es tiempo que no importa lo que estemos viviendo aleluya dejame ese pecado en la como sea Dios perdona aleluya acércame a Dios acerquémoslos a Dios nos conviene confiemos a Dios aleluya para que este hombre bendito sea el nombre de Dios queremos tener lo que tiene en boca aleluya pero no queremos pasar lo que hoy pasó aleluya pero que bueno que Dios que la palabra de Dios venía tarde a nuestra vida y como aquí vemos un pueblo que somos entendidos y sabemos pero Dios sabe lo que quiere decir aleluya es tiempo de que nos acerquemos a Él y estar cada día más en su casa aleluya sabe cuál es el tiempo mire mejor voy para ahí aleluya porque yo como le dije dos horas vengo casi dos horas aquí mire lo que dice el verso 7 no apartará de los justos sus ojos ¿qué decía el pastor al principio? dice que Dios está como yo no sé que pueda tensión cuando usted viene a la casa de Dios hermano cuando usted viene a la casa de Dios una frase una palabra puede cambiar las cosas el pastor decía que Dios está a la onda de los cielos ¿cómo? está contemplando la tierra está contemplando su pueblo y cuál es lo más importante que hay en la tierra para Dios somos nosotros usted sabe que usted es importante para Dios usted sabe que usted vale un precio carísimo